están viendo aquí una piernita mis amigas y amigos y tú estás en FAD videos y vas a poner otra cápsula con tu amiga Fabi mira de hecho ya está la pierna reposada te dije que si la hacías en la mañana la le ibas a poner el chile y en la noche ahorita bueno por acá ya es noche ya se dejó reposar con el vino blanco con el vaso de vino blanco con el vaso de soda que te mostramos de hecho aquí si te fijas tenemos la subapasa las piñas la aceituna verdad en las hendiduras están las aceitunas la pasita y también le pusimos jugo de naranja todo esto se reposó casi todo el día por acá de este lado hicimos chile guajillo nada más pusimos servir lo que es un kilo de chile guajillo si te fijas este chile ya está colado vean no está sazonado está nada más este hervido y colado este es un kilo de chile guajillo también le pudiste poner o le puedes revolver chile pasilla según el gusto de tu familia y tu preferencia acuérdate estás en fat videos y estás aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi los invito a que escriban a mi canal soy un corazón rojo de fondo negro dale like y haz crecer mi canal recuerda y acuérdate que estás en fat videos y estás aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi te estoy enseñando esto porque porque no es un chile aguado de hecho mira por acá me están ayudando a ponerle el chile guajillo mi esposo está aquí ayudándome ve está bien entonces bueno acuérdate que estás en fat videos a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi te digo los ingredientes un vaso de vino blanco un vaso de soda una lata de piña en albibra ya sea picada o en rodajas dos bolsas de aceituna sin hueso mis amigas y amigos de youtube una bolsa de uva pasa vas a inyectar el vino blanco y la y la soda ya después de ahí ya que le inyectaste con mucha paciencia vas a utilizar una jeringa de 10 mililitros es la gruesa y ya tú sabes que el vino blanco y la soda contiene lo que es este el aire verdad pero tienes que tener mucha paciencia y en las hendiduras y en las hendiduras mira vas con el carnicero y pides tu pierna pero que el carnicero le haga las hendiduras en tu pierna hizo y dentro de las hendiduras vas a inyectar lo que es la soda y el vino blanco ahora otra cosa este si lo ves está medio rojito bueno yo le puse al molerlo y el ingrediente secreto es el axiote lo molí junto con el chile pasilla ya con el chile guajillo ya sea que lo compres en pasta o en polvo mis amigas y amigos de youtube ok vean aquí está el chile ve ya está colado porque siempre te lo venden sin colar y eso hace daño a tu pancita se te pega una avena o una cáscara de chile y te diré bien esta pierna la elaboramos mi esposo yo